Un extraño accidente ocurrió en San Borja. Un sereno del distrito fue atropellado cuando iba a bordo de una moto lineal por el vehículo que registraron estas cámaras de seguridad. Para sorpresa de todos, del interior, bajó una novia que apurada por llegar al altar toma un taxi dejando atrás la escena. Pero lo más inusual fue que el vehículo de placa EGZ 190 era nada menos que un vehículo de la policía. Primero, ¿qué hace un vehículo del Estado transportando a una novia? Segundo, la velocidad que habrá venido que ni siquiera respetó el letrero de pare. Luis Alberto Peña, el sereno que fue embestido, resultó con el hombro roto. Él iba por la calle Boccioni y el conductor del vehículo del Ministerio del Interior iba por la intersección a excesiva velocidad, asegura. El vehículo del Ministerio del Interior iba por aquí, por la calle Miguel Ángel. Lo que asegura el agraviado es que pese a que aquí dice que el vehículo debía parar, este continuó su trayecto. He cruzado despacio y el otro vehículo ha venido por la calle Miguel Ángel porque está viniendo ese carronero que tampoco le hace caso a la señal de pare y se ha aventado. Para complicar aún más el cuadro, se supo que fue un policía el que conducía el vehículo que trasladaba a la novia. El policía, identificado como Jesús Loaiza Borda, pasó por dosaje tílico y este salió negativo. El Ministerio del Interior envió un comunicado que indica que el vehículo está asignado al director de inteligencia de la policía. Además, se advierte que la moto del sereno no contaba con SOAT y que el sereno no pasó por dosaje tílico. Que la moto no tenía SOAT es verdad. Yo no lo niego, ya pagué mi multa, ya compré el SOAT. ¿Y por qué no pudo pasar por dosaje tílico? Como le digo, yo al hospital debo haber llegado a las seis de la tarde o un poco antes. Y yo he llegado inconsciente allá. A la hora que me he dado de alta han sido cerca de las doce de la noche aproximadamente. A esa hora ya no había ningún policía ahí que me dijera, ya tienes que ir al dosaje tílico. Según Luis Alberto Peña, ningún representante del Ministerio del Interior le ha ofrecido apoyo y necesita realizarse una serie de exámenes. ¿El Ministerio del Interior o el vehículo con el SOAT que tiene? Ninguno se ha acercado para nada, ninguno. Ni el policía, ni el ministerio, ni nadie.